Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Merino, trabajo aquí en Madrid, en el Hospital La Paz. Y hoy vamos a tener un taller de casos difíciles en electrofisiología y ablación. Se van a cubrir prácticamente todas las grandes áreas de la electrofisiología, incluidos dispositivos, y va a estar dividido en dos sesiones, una primera más, digamos, de electrofisiología pura y la segunda con pacientes de síncope y desfilador. Bueno, como se ha organizado esto, va a haber en cada sesión tres expertos añosos, diría yo, bueno, tres expertos reconocidos en cada uno de ellos y tres expertos menos, digamos, avanzados, no en conocimiento, sino en tiempo en la profesión. Y, bueno, pues ahora pondré un poco cómo hacer. El objetivo realmente, esa parte de que aprendamos todos, porque todos aprendemos siempre, es pasar un buen rato con todos estos casos. Entonces, no sé si me pueden poner las normas. Como se ha diseñado, es que cada ponente presentará casos o trazados y serán unas preguntas que serán sometidas a la votación del público. Para eso habrá 18 segundos, es decir, que no hay mucho tiempo. Luego, el experto, sin ver lo que ha votado el público, hará una discusión de un minuto. Cada experto se encargará de un caso, aunque los otros podrán echar una mano. Y luego el ponente, ya viendo los resultados de la votación del público, pues dirá si han acertado, no, que se nos ha escapado y seguiremos así con la siguiente pregunta. En principio, la idea es que haya en torno a tres preguntas. Hay casos con dos, hay casos con cuatro, pero hay que ceñirse al tiempo de 23 minutos, porque nos lo han pedido así, si no, no podemos comerlo. De las cinco, las preguntas van a tener cinco respuestas posibles, la mayoría de ellas, hay alguna que no, de la que una únicamente será válida. Y ahora explicaré cómo aquellos participantes que tengan más aciertos en las votaciones, pues al máximo acertante se le entregará un iPhone y a los dos siguientes unos dispositivos de registro de electrocardiograma a través de un iPhone o un tablet. Para votar hay que acceder con sus smartphones o tablets a esta dirección. Puedes avanzar y, bueno, por lo que se verá, será en cada vez que haya que votar, saldrá el… ahora volvemos a poner la dirección, el 321, vote, ahí empiezan a contar 18 segundos, y veréis en el iPhone o en el tablet un tecladito, puede ir hacia atrás un momentito, un tecladito en el cual, bueno, pues se puede seleccionar una pregunta si uno se arrepiente antes de que pasen esos 18 segundos, da la C, se borra y luego vuelve a votar. Sigue adelante. Siguiente, por favor. En principio hay una red Wi-Fi aquí, o sea que se puede votar a través de esta red Wi-Fi o con el propio 3G del teléfono, esto consume muy poco, menos que mandar un WhatsApp. ¿Vale? Y cuando uno accede a la página saldrá un número que es como vamos a saber quién ha sido el máximo acertante. Entonces ese número lo que recomiendo es o apuntarlo, o hacer una foto de la pantalla para que luego no me quede yo con el premio. ¿Vale? Y la siguiente. Y ya está. La entrega del premio se dará en la cena de cláusula. Pues yo creo que sin más dilación, bueno, llamo a los tres estados, expertos que están ahí o preferís verlo desde ahí, prefieren desde aquí, hay tensión. Pues el primer caso lo va a presentar el doctor Luis Borrego del Hospital Clínico y el ponente a discutirlo va a ser el doctor Almendral, el experto a discutirlo, el doctor Almendral. Pues cuando quieras, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero es decir que no tengo ningún conflicto de intereses que declarar y paso a la charla. Entonces, bueno, la charla se llama Taquicardia de QRS Estrecho, pero casi me gustaría más llamarla Taquicardia programada como QRS Estrecho. Es decir, programada como, bueno, algo que se supone que no va a ser demasiado difícil, aunque todos sabemos que eso de que se supone que no va a ser difícil nunca se puede afirmar antes de empezar. Entonces, es una mujer de 35 años con palpitaciones desde los 28 años, documentadas en 2015 en un electro que le hace el SUMA, y es electro del cual no tenemos. Sabemos que es una taquicardia que cede con adenosina, pero no le dieron electro a la paciente y no llegamos a verlo. Pero no tiene cardiopatía estructural en el ecocardiograma y el electro, pues, no llama especialmente la atención nada. Sí es verdad que el PR está un poco en el límite bajo la normalidad, no tiene Qseptal, pero no se ve una clara pre-excitación. Entonces, bueno, pues nos dispusimos a hacer el estudio electrofisiológico con un catéter decapolar que metimos dentro del seno coronario, un catéter tetrapolar a la zona del GIS y un catéter tetrapolar al ventrículo derecho y medimos el H basal, que es, bueno, un poquito corto, el H V basal, que está en el límite bajo de la normalidad, pero en principio por ahora nada llamativo. Y empezamos estimulando desde el ventrículo con tren y con extraestímulos y de manera muy reproducible se inducía esta taquicardia. No hay un decremento en la conducción UVA en el tren y en el extraestímulo y luego dejaré esta diapositiva un poquito más para que la veáis con más detalle porque es una diapositiva muy interesante, pero, bueno, quería enseñar la taquicardia en el electro de 12 derivaciones. Es una taquicardia que estrictamente no es de curres estrechos porque son 130 a 140 milisegundos, pero es relativamente estrecha. Morfología de bloqueo de rama izquierda, 1G a menos 30. Y vuelvo al electrointracavitario y a los registros intracavitarios para que le echéis un vistazo. Estos de aquí serían el decapolar, el seno coronario, gis y ventrículo. Y, bueno, en taquicardia hicimos una serie de maniobras desde el ventrículo que no voy a ahondar mucho en ellas porque, bueno, no quiero alargar demasiado el caso, pero básicamente lo que hicimos con esas maniobras fue descartar que tuviera una vía septal con conducción retrógrada y que fuera una taquicardia auricular. Es lo que voy a comentar sin andar demasiado para no entretener demasiado. Entonces, volvimos al ritmo sinusal y estimulamos desde la aurícula. En este caso estamos estimulando desde el osteo del seno coronario y lo que vemos es un QRS ancho, como morfología de bloqueo de rama izquierda, pero si miramos intracavitariamente vemos que el HV en el extraestímulo auricular se alarga a 55. Entonces decidimos en este momento del estudio cambiar el decapolar que estaba en el seno coronario por un órbiter, catéter de 24 polos, que no conseguimos meter en el seno coronario y que quedó en el ostium del seno coronario del dipolo distal. Los dipolos medios quedaron en la pared lateral de la aurícula derecha y los proximales quedaron, bueno, en el septo interauricular, las proximidades del GIS, del nodo. Y volvimos otra vez a estimular en aurícula desde diferentes puntos de la aurícula. Aquí es en el septo interauricular. Y vemos que el QRS, aquí no hay cambios en el QRS, es igual, con un H de 140 milisegundos, QRS estrecho. Un H que se alarga notablemente con un decremento de 10 milisegundos, es decir, doble fisiología nodal y además un eco nodal común. Estimulamos con tren a 300 milisegundos, que es la frecuencia que llegó a alcanzar la taquicardia incluso en algún momento durante el estudio, desde la aurícula derecha, lateral derecha y el QRS sigue siendo estrecho. Entonces decimos estimular desde el ventrículo otra vez, ahora con registro en la aurícula derecha que antes no teníamos. Y lo que vemos es que lo más precoz está en las proximidades del GIS. De hecho, en el registro del GIS eso podría ser un auriculograma metido dentro del ventriculograma, se ve mal, parecería más precoz que el resto, pero la verdad es que este registro en el GIS no se ve del todo bien, por eso en todo el estudio nos fijamos sobre todo en el auriculograma del Orbiter. Vuelve a inducirse muy reproduciblemente la taquicardia, esta vez sí con decremento, en el extraestímulo sí que hay un decremento con respecto al tren. Y después de esto llega la primera pregunta. Ah, perdón. Bueno, la primera opción es taquicardia intranodal con conducción aberrante, taquicardia supraventricular con participación activa o pasiva de una vía accesoria lateral izquierda, taquicardia supraventricular con participación activa o pasiva de una vía accesoria atípica, tipo Maheim, taquicardia ventricular reentrante con participación activa o pasiva del sistema de conducción infragisiano, y lo último, bueno, podría ser una opción válida porque todos podemos pensar qué clase de estudio es este para ser sencillo, que son las cinco opciones. Bueno, esta última. Bueno, pues inicia la votación. Las barritas no os fiéis porque se ha... Como esto es una sesión de electrofisiología, engañan, no reflejan lo que está votando la mayoría. Bueno, pues me parece que es el turno... Ya, pero ya hemos visto el resultado. Entonces, ahora sería el turno del doctor Almendral, que realmente la idea es ver cómo piensa un experto. Entonces, no es tanto acertar, porque muchas veces sabemos que estas cosas no se deciertan, sino ver la mecánica que va a seguir él para enfrentarse a esto. ¿Cómo? ¿Hay un... Toma. Yo creo que Jesús... ¿Cómo se habla? ¿Tiene el micrófono? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que apetece la E, claramente, pero vamos, como que se supone que no es de la que se trataba. Pues a mí lo que me ha llamado la atención es que en la taquicardia el intervalo HV era cero negativo. Entonces, eso, de entrada, te tiene que hacer pensar que existe preexcitación. O sea, es una taquicardia preexcitada. Entonces, por otra parte, nos has mostrado que hay prolongación del intervalo HV con extraestímulos auriculares, lo cual está apuntando a la C, ¿no? A una vía accesoria que tenga, digamos, un comportamiento decremental, ¿no? Que es lo característico de las vías accesorias. Esas que llamábamos tipo Maheim. No sé qué opináis por aquí. Sí, luego la morfología de la taquicardia es muy típica de una vía de este tipo, ¿no? Con R pura en D1, eje izquierdo, imagen de bloqueo de rama izquierda con transición muy tardía en precordiales. O sea, es una morfología muy, 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 muy de una vía accesoria tipo Maheim. Y luego, si además, como dice Jesús, el HV en taquicardia es negativo. ¿Se prolonga el HV durante la estimulación auricular, etcétera? Sí, yo opino lo mismo. Lo hemos estado comentando un poquito ahí abajo, ¿no? Lo que es ya el primer registro que has mostrado de la taquicardia no era un QRS anchísimo, que ese es uno de los detalles. Es decir, probablemente la inserción del Maheim no está en una pared libre, sino que está enchufada probablemente al sistema específico de conducción o alguna parte de él. Y el registro del electrograma local del ápice de ventrículo derecho también parecía que tenía sistema específico de conducción que penetraba muy rápido. El siguiente que se ve es el GIS distal y el GIS proximal o no se ve o está un poquito más retrasado. O probablemente las dos cosas, ¿no? Yo creo que, como no puede ser de otra manera, le doy la razón a Jesús. Lo que pasa es que estas taquicardias siempre tienen muchas sorpresas, con lo cual yo creo que debemos de seguir, ¿no? Sí, ¿la secuencia auricular os ayudaría en algo en la taquicardia? En principio, se sube por el nodo una secuencia concéntrica. Yo he visto varias veces, claro, es muy rápido, ¿no? Lógicamente al mostrarlo, pero en principio me ha dado la impresión de que podía ser concéntrica. Apoyaría esto. ¿Y el timing del ápice de UVD? El ápice de UVD es muy precoz, con un potencial muy rápido que precede durante taquicardia al potencial GISiano. O sea, es muy compatible con una antidrómica que baja por la majaena y sube por el sistema específico. Muy bien, pues seguimos. Bueno, entonces… Ah, antes hay que ver lo que ha votado el público. Vamos a ver si coinciden. Pues parece que sí, que ha habido sintonía, expertos públicos, ¿no? Y ahora nos tienes que decir si hay sintonía con el ponente. Sí, hemos acertado ahora. Muy bien. Pues, entonces, lo que se ve efectivamente es el GIS y efectivamente el HV es corto, vamos, tan corto que es negativo. Es un VH que es muy corto, de unos 5 o 10 milisegundos. Y esto, pues, descartaría la taquicardia con conducción aberrante, la intranodal, lógicamente. Y luego la secuencia es concéntrica, no es excéntrica, además morfología de bloqueo de rama izquierda, con lo cual tampoco sería una vía accesoria lateral izquierda. O sea, nos quedaría un poco la duda de que pudieran ser una taquera ventricular, existiría la posibilidad, es verdad que la charla está de taquera de QRS estrecho o supraventricular, pero existe esa posibilidad. Y, bueno, este dibujo así muy esquemático, que podría haber hecho un niño de 3 años y que desgraciadamente es mío porque dibujo fatal, pues, lo que refleja es el sistema normal de conducción con el nodo AV, el GIS, las dos ramas, que es bifurcación, y luego un registro en ventrículo y un registro en GIS. Y, si tuviéramos una taquera ventricular con origen en el ventrículo derecho, que tendríamos lo que es rama izquierda, tendría que subir por la rama derecha retrogradamente y tendría un VH relativamente largo, con lo cual eso, en principio, descartaría la TV. Aunque es verdad que algunas taqueras ventriculares pueden entrar precozmente en el sistema normal de conducción y activar la rama derecha en paralelo y, por tanto, el VH podría ser corto. Entonces, lo que hicimos fue intentar resetear la taquicardia desde la aurícula, desde diferentes puntos de la aurícula, y de manera muy reproducible conseguimos finalizar la taquicardia sin adelantar el ventrículo, es decir, este ventrículo es de la aurícula anterior y con GIS refractario. Y esto fue muy reproducible y, en principio, esto sería compatible con que no sea una taquicardia ventricular porque eliminamos la taquicardia sin QRS y sin participación del sistema de conducción porque el GIS está refractario. Con lo cual, el diagnóstico sería efectivamente una vía tipo Maheim. Entonces, la duda ahora era ver cómo era esa vía, qué características tenía esa vía. Y lo que hicimos fue resetear la aurícula y ver los ciclos de retorno desde los diferentes puntos de la aurícula. Recordáis que en ritmo sinusal, sobre el ritmo de base, estimulábamos y no se conseguía ver preexcitación, estimulando a nivel auricular. Entonces, queríamos ver un poco dónde estaba la inserción auricular. Y, bueno, los ciclos de retorno a nivel lateral derecho fue relativamente largo. A nivel de las proximidades del GIS fue relativamente corto. Y lo que hicimos fue, con un sistema de navegación electroanatómico, ver ciclos de retorno. Y el ciclo de retorno más corto estaba como a nivel medio-septal, en las proximidades del GIS, en definitiva, pero sobre todo a nivel medio-septal. Y luego una cosa interesante es la relación entre el GIS y la aurícula reseteando y en taquicardia. Entonces, aquí sería la siguiente pregunta, que en realidad tiene mucha letra, pero básicamente lo que habría que ver es si la taquicardia es una taquicardia intranodal preexcitada o una taquicardia antidrómica mediada por una vía accesoria. Esa es una pregunta. Y luego, si la inserción superior es atrio o nodo y si la inserción inferior es ventricular o fascicular. Esas, digamos, serían las tres preguntas que hay que responder para contestar a esto. Tendrías que poner la anterior porque ha sido muy rápido. Perdón. Entonces, pongo esta. Sería estimulando desde las proximidades del GIS, resetea la taquicardia. Y esa es la relación HA. Bueno. Hay que poner las respuestas, ¿no? Porque si no, puedes avanzar para que se vea. Sí, perdón. Pues hay mucha letra aquí. Bueno, pues turno de los expertos. Pues este me es más complicado. Yo creo que es más complejo esta. ¿Puedes volver? ¿Pero prefieres el cálculo original? Claro. Es que yo me plantearía el detectar si ese extraestímulo auricular tiene o no fusión en la aurícula, ¿no? O sea, si el extraestímulo tiene fusión en la aurícula, entonces la mente solo puede bajar por la vía accesoria, ¿no? No puede a su vez influir sobre una taquicardia nodal. Entonces, claro, habría que medir. A mí me da la sensación de que adelanta la aurícula y no podemos saberlo. Yo no veo ahí claro, ¿sabes? Que hay una parte de la aurícula que vaya a la frecuencia de la taquicardia o adelanta todo. No conseguimos, durante el estudio, no conseguimos adelantar la taquicardia o resetear la taquicardia con la aurícula gisiana reflejada, o sea, confusión. No conseguimos adelantarla con la aurícula gisiana independientemente, o sea, confusión, vamos. No lo conseguiste, aunque eso hubiera sido, yo creo que eso es clave, eso se suele conseguir siempre si pones el catéter donde estás introduciendo los extraestímulos muy cerca de lo que es la inserción auricular de la vía accesoria. Claro, fuimos mapeando desde los diferentes puntos de la aurícula y no lo conseguimos desde ningún punto. Se suele conseguir. Hay una pregunta que antes viene, la hago yo porque, bueno, viene dado por lo que me decías antes. ¿Pusisteis el órbiter y estimulasteis por todos los pares del órbiter? Sí. Entonces, nos has mostrado uno en el que no se consiguió pre-excitación. ¿Por ninguno de los pares del órbiter se consiguió pre-excitación? No, no lo conseguimos. La idea era eso, que estimulamos de diferentes pares y he puesto el ejemplo de cada uno, pero miramos de diferentes puntos, sí. No encontrasteis pre-excitación en ninguno, digamos, una gran parte del anillo que nos pide. A mí me parece que el problema de los ciclos de retorno con extraestímulos es que, claro, como la vía es decremental, puede producir diferentes grados de decremento. O sea, si fuera con trenes continuos, igual tiene más valor, pero con extraestímulos a mí, yo a eso no le daría un gran valor. O sea, a ese mapa yo no sé qué valor darle. Intentamos hacer que el acoplamiento fuera al mismo intervalo siempre, para que no hubiera mucha variación. Pero es verdad que es un ser decremental, es verdad que eso altera un poco el resultado. Claro, porque es que es qué grado de precocidad tienes con respecto a la estructura que origina la conducción entre la aurícula y los pisos de más abajo. Sí, es verdad que eso es menos valorable en este caso, pero luego también nos llamaba la atención el estimular en ritmo sinusal, estimular en la aurícula en diferentes puntos y no conseguir pre-excitación. Bueno, ¿os definís para algunas de las opciones? ¿Podemos poner otra vez las preguntas, José Luis? Sí, no, pero bueno. No, las respuestas. Bueno, ahí está. No, las posibles respuestas. La otra cosa es si consigues adelantar el ventrículo sin adelantar la aurícula siguiente. Eso sería a favor de Nodal, ¿no? Que utilizas… No llegamos a… o sea, siempre que se adelantaba, adelantamos la taquera, adelantábamos todo. Bueno, si la inserción está ahí en el seto, va a ser difícil de mostrar, aunque fuera una antiderómica pura. Claro, claro, es que… Supongo que está descartada la taquicardia antidrómica mediada por una vía atrio-fasticular. Eso lo habéis descartado por el hecho de que no podéis adelantar el ventrículo. Sí, la apuesta… sí, bueno, ahora cuando diga las respuestas digo por qué he dejado esa, porque como eran cinco opciones. Pero de todas las opciones que existen cuando tienes una taquera de estas, esa es la más frecuente, la que falta, entonces. Bueno, veamos los resultados y seguimos. Los resultados… hay una mayoría que piensa que es una antidrómica mediada por una vía nodo-ventricular, ¿vale? Y luego la mitad más o menos piensa que es una intranodal prestitada, bien atrio-fasticular o nodo-fasticular. Pues, su paciente. Bueno, voy allá. Entonces, podemos poner… eso es. Volviendo al esquema, añado una vía atrio-fasticular y entonces en una taquicardia intranodal el GIS y la aurícula se activan en paralelo, con lo cual el registro es cercano, es relativamente corto la relación H.A. Y al resetear es en serie el GIS y la aurícula, con lo cual hay una relación H.A. que en principio sería variable. Mientras que en una taquicardia antidrómica la activación es en serie y al resetear también lo es, con lo cual la relación H.A. pues es muy similar, ¿no? Que era el caso que cuando nos estábamos desde diferentes puntos de la aurícula, tanto septal como lateral, la relación H.A. era constante, también estimulando desde el ventrículo la relación H.A. era constante. Y por otra parte, habíamos tenido un eco nodal común, si os acordáis, y la relación H.A. es más corta que en la taquicardia y la relación V.A. que es prácticamente de cero en el eco, en cambio en la taquicardia pues es de unos 60 milisegundos. Esto pues consideramos que descarta la taquicardia intranodal pre-excitada y nos deja como opciones la taquicardia antidrómica. Y como decíamos antes, ¿no? Dejo solo como opción la nodo, no dejo la atrio. Bueno, en principio nosotros descartábamos la atrio por esto que he comentado, porque no conseguimos, estimulando desde diferentes puntos de la aurícula, no conseguimos pre-excitación. Y los ciclos de retorno, aquí tenemos el QRS estrecho con un AH muy largo, muy largo, que debería haber mostrado algo de pre-excitación y sin embargo el QRS es estrecho, sin pre-excitación. Y el ciclo de retorno, como decía, pues era sobre todo a nivel septal la aurícula más precoz. Y en cuanto a la diferencia entre nodo ventricular y nodo fascicular, pues volviendo al esquema, si esto es una vía nodo fascicular, la rama derecha se activaría anteriormente y retrogradamente. O sea, iría la conducción, digamos, en paralelo. Mientras que en un nodo ventricular, la rama derecha se activaría todo el tiempo retrogradamente. Y si os acordáis, tenemos un VH muy corto, muy corto, lo que sugiere que la activación sería en paralelo, que la conducción sería anterior y retrogradada a través de la rama derecha. Y una cosa muy importante que ya se dijo antes, que ya dijeron antes los expertos, es que en el ventrículo derecho, en el catéter ventrículo derecho, se ve un potencial de rama derecha que precede al ventrículo. Y, si vemos los dos tipos de vías, la activación va de rama derecha a ventrículo en la nodo fascicular, mientras que la nodo ventricular va de ventrículo a rama derecha. Y luego otra cosa es que el QRS es relativamente estrecho, de manera que cuando es una vía nodo fascicular, se activa rápidamente el sistema de conducción y parte del ventrículo se activa por el sistema de conducción. Mientras que cuando es nodo ventricular, pues el ventrículo se activa sobre todo por la vía accesoria y el QRS es mucho más ancho. Entonces, con el diagnóstico de vía accesoria nodo fascicular, buscamos el trayecto ventricular de la vía y nos encontramos con este potencial que precede en 20 milisegundos al ventrículo. En la escopia, en OAI, en oblicó a izquierda, está hacia la pared lateral del ventrículo derecho y con el sistema de navegación lo que vemos es que es el segmento medio-medio apical de la pared lateral del ventrículo derecho. De hecho, las bolas rojas fue donde se realizó la primera aplicación, que les enseño y luego hay unas aquí que no se ven muy bien, que son más oscuras, que en realidad fue una aplicación de refuerzo. Pero sobre todo esta fue la aplicación que os voy a mostrar. Finalizó la taquicardia en el brazo anterógrado, es decir, en la vía accesoria. Después de la ablación, la taquicardia quedó no inducible, a pesar de estos estímulos muy cortos que antes inducían siempre la taquicardia y además con un claro decremento que antes no era tan manifiesto. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Luis, sobre todo además por ceñirte al tiempo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hombre, que la inserción auricular, si es más septal, te puede dar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que sea nodo fascicular o atrio fascicular, pero con inserción septal, al final es lo que te ha dicho, que no has podido adelantar el ventrículo con un extraestímulo auricular con fusión, ¿no? Sí. Pero eso igual daría… Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Jesús, ¿no? Quizás lo más que apoya es lo que has comentado al final, ¿no? Que con extraestímulos auriculares tienes decrementos, no se ve en ningún momento cambio del QRS, parece que está todo… Los dos caminos tienen un decremento común, no en paralelo, y luego el QRS que es bastante estrecho, ¿no? Nicasio, quería hacer algún comentario. Sí, era eso, la imposibilidad de producir pre-excitación a pesar de haber repetido la estimulación programada auricular desde muchísimos puntos, no solamente los del Orbiter, sino con el catéter de ablación, sugería una entrada común al nodo aurículo ventricular y a la propia vía accesoria, ¿no? Entonces, no recuerdo por qué hicimos el mapa de inserción auricular con reset y no con encarrilamiento. Yo creo que hubo algún motivo, pero no lo recuerdo ahora. Y todo buscando lo mismo, buscando alguna inserción alejada del sistema de conducción y siempre llevaba ciclos de retorno cortos auriculares en la zona del nodo. Y por eso nos dedicamos a buscar la inserción ventricular para no aplicar ahí. Entonces, yo creo que no lo has comentado, pero toda la ristra blanca de puntos es el mapeo de la rama derecha y por qué escogimos ese punto de ablación que era, digamos, el más distal, porque en el fondo una aplicación en otro nivel de la rama derecha pudiera bloquear la rama derecha y dejar todavía inducible la taquicardia. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Y pasamos al siguiente caso, que lo va a presentar el doctor Óscar Alcalde. Y el experto será el doctor Fernando Arriba. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la invitación por participar en este curso del precongreso y a ustedes por estar aquí en la hora de la siesta, sobre todo para ver rayas. Gracias. Mi caso yo creo que no va a ser tan complejo. No hay majains y cosas de las que vemos poquitas veces, pero, bueno, nos tenemos que ir adaptando a lo que vemos. Mi nombre es Óscar Alcalde y trabajo en el Hospital del Mar de Barcelona. No tengo conflictos de intereses y quiero agradecer al doctor Iborroca por ayudarme y facilitarme el caso que les voy a presentar. El caso es un chico de 15 años que como único antecedente tenía una CIV reparada en la infancia con una técnica quirúrgica que lo habitual es eso, que no aparezca en los informes y con que se tuvo que hacer una segunda intervención porque quedaba una CIV residual pequeñita y esta vez ya se hizo de forma percutánea. El chico se había quedado asintomático, pero en el seguimiento en la consulta externa después refería que en ocasiones se cansaba algo y que notaba palpitaciones y llegó a la consulta con este electro, que es un electrofluter. Se ve la morfología, parece que es de un fluter muy típico, con la típica onda de sierra en la cara inferior y con V1 que es positivo y que es probablemente el electro que vemos más habitualmente. Viendo las caras de los asistentes me parece que casi todos se dedican al mundo de las arritmias. Diríamos que es un fluter típico, que por electro es típico, típico, antihorario. Y aquí les voy a presentar la primera pregunta, que es si con el electrocardiograma, directamente con el electrocardiograma y sin nada más ya podemos definir el tipo de fluter y directamente ir a hacer la ablación o la aplicación. Va ganando el nunca. Es más curioso viéndolo así. Bueno, la verdad es que lo lógico es responder que un fluter común eres capaz de reconocerlo casi siempre y que casi siempre corresponde al mismo circuito. Esa es la afirmación y a la inversa desde luego no vale. Es decir, que con un electro podrás definir el mecanismo de fluter, por supuesto que no. Porque intervienen las dos aurículas, las cicatrices que haya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y en concreto en este, bueno, esa es la respuesta a esta pregunta desde mi punto de vista. Y en concreto a este paciente, que ya tiene un sustrato muy claro, que supongo que profundizaremos ahora en ello, pues con respecto a este paciente, esa morfología que nos recuerda al fluter común, nos dice que parece que está en la zona cercana al ismo cabo tricuspidio, puede ser un fluter de cara anterior, puede ser un fluter común o puede ser un circuito en ocho. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Supongo. Ahora volveremos. Muy bien, pues vemos… Siempre estar operado, ¿no? Estar operado… Claro, estar operado de una congenita simple, entre comillas, que son las que, vamos, acceden por la cara anterior y van a las CIUVs perimembranosas o a las CIAS, eso da un circuito muy, muy, muy típico, ¿no? Sí, además hay un factor que nunca tenemos en cuenta, que, como has dicho, ¿no?, en los que estamos aquí nos dedicamos a arritmias, pero en los libros de letros hay capítulos dedicados a la hipertrofia, a la necrosis, es decir, la masa auricular también cuenta, o sea, que el paciente haya tenido, yo qué sé, una cicatriz o tenga valoropatía mitral e influye. Pues nada. Yo la pregunta quería, en un paciente de 60 años no operado de ninguna cardiopatía congenita, ¿directamente hacéis maniobras de encarrilamiento cuando la morfología es típica o vais directamente a quemar? Te voy a responder. Si en un paciente de 60 años, como tú me dices, que no tiene nada añadido, me explico que no lo han tocado la aurícula izquierda, porque hay flúteres de aurícula izquierda que se hacen rayas extensas, parecen que vienen de la aurícula derecha, son negativos en cara inferior, aunque son diferenciables, si en un paciente que no tiene nada más que el evolutivo normal y tiene un electrocardiograma típico, típico, típico de flúter común, con sus pendientes, sus subidas y tal, y cuando viene al laboratorio no lo trae, para mí no es necesario inducirlo y encarrilarlo. Para mí es bastante ir alismo con tricuspidio. Si viene al laboratorio y lo trae, ya que pongo mis catéteres dentro, echo un vistazo de cómo va aquello, y en ese vistazo va la secuencia, la participación de las zonas periismo, y ya está. Pero vamos, coincido contigo en que en un paciente que no tiene ningún elemento de distorsión añadido, la morfología del electro dice mucho. Para el flúter común. A mí 100% de acuerdo con lo que acaba de decir, Fernando. 100% de acuerdo, en todo. Esto no sé si me gusta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bien, bien. Es que está pensando lo mismo que tú. Es que Jesús, es que no estoy acostumbrado a que me den la razón. Bueno, vamos a ver si el público también ha dado la razón. Vemos los resultados, por favor. Son un poco más cautos. Y bueno, pues en principio… Bueno, lo típico del MIR era lo que eran siempre y nunca, eso no era verdad. Entonces había que buscar una cosa intermedia. Y en este caso somos electrofisiólogos, no hay casi siempre el electro. Me dan la explicación prácticamente… Si podemos pasar a la presentación. Prácticamente la explicación ya estaba… Ya está explicada, ya está comentada. Pero en general el 90%, por poner un número a lo que se comentaba, el 90% de la gente que no tiene cicatrices auriculares quirúrgicas o no tiene una cardiopatía congénita y tiene un electro con un flúter típico, el flúteresismo dependiente, típico, 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 con todos los típicos que queramos poner después. Pero no siempre. Podemos tener electros que tienen un patrón que es atípico o no típico y sin embargo ser ismos dependientes. Otros que pueden tener un electro que es totalmente típico y sin embargo el circuito no depende del ismo cabo tricuspidio, el upper loop, algunos de aurícula izquierda y hay algunos izquierdos que también nos pueden simular. O sea que no siempre el electrocardiograma es 100% definitorio. Un 90% si no tiene cardiopatía congénita o alguna cicatriz en la aurícula. Bueno, pasamos del electro. En este caso se puso un catéter dúo decapolar a lo largo del anillo tricuspidio colocado en posición anterior y bien colocado en posición anterior y un catéter decapolar colocado en el seno coronario. Y durante flúter, el chico tuvo a bien de venir en flúter y durante el flúter, la secuencia era una secuencia típica de activación con activación cráneo-caudal de la pared auricular lateral y caudo craneal en la pared septal. De tal manera que cumplía nuevamente todos los criterios de flúter típico, 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 incluso con las señales intracavitarias. A pesar de eso, ya que estaba en flúter y haciendo caso al doctor Arriba, dijimos, bueno, pues vamos a encarrilar. Se encarriló desde el seno coronario distal, los ciclos de retorno eran algo largos, desde el seno coronario proximal eran igualmente algo largos y desde el ismo cabo tricuspidio el retorno era exacto. Entonces, después de todo eso, incluso creo que el doctor Matías aplicaría directamente y aplicaríamos la radiofrecuencia en el ismo cabo tricuspidio porque hemos visto que era típico, típico, típico. Se empezó la radiofrecuencia y lo que ha pasado ante la radiofrecuencia es que en mitad de la aplicación de repente pasa algo y claramente lo que pasa es que nos cambia la frecuencia, la frecuencia del ciclo de la taquicardia y además no solo nos cambia la frecuencia sino que nos cambia también la secuencia de activación. La secuencia de activación en el halo 13-14 que estaba prácticamente a nivel del techo, para situarlo, no tengo una imagen de escopia buena, y también a llamar la atención de que a nivel del seno, la distancia entre el ismo cabo tricuspidio o la aurícula derecha lateral baja y el seno coronario, esa distancia también se había aumentado de manera significativa. Entonces, estando en el ismo cabo tricuspidio y pensando que había podido cambiar algo, volvimos a repetir las maniobras de encarrilamiento porque las opciones empezaban a multiplicarse. Podían ser gaps en la crista, un flutter upper loop, lower loop, todos los loops que uno quiera, dover loop, parecía cualquier otra cosa. Entonces, encarrilamos desde el ismo cabo tricuspidio y claramente desde el ismo cabo tricuspidio el ciclo de retorno ahora es bastante más largo. Además, la secuencia de activación es un poquito diferente. Entraremos esto quizás después. Encarreglamos desde el seno coronario proximal. También el ciclo de retorno es largo, con una secuencia también algo diferente. Y desde el seno coronario distal igualmente. Y desde todos los halos, os enseño solo el último, el halo 1-2, el más bajo, pero igualmente el ciclo de retorno era igualmente largo. Bueno, y entonces aquí nos planteamos en qué hacemos. Creo que mis preguntas son menos complicadas que las otras, pero qué hacemos. Es un flutter izquierdo, lo cardiovertimos, no estamos preparados y ya veremos en la evolución qué pasa. Es una TPSV, probablemente es una taquicardia auricular de vena, que lo hemos visto diferente. Tenemos que hacer un transeptal y hacer ablación probablemente con navegador. Es una taquicardia intranodal, vamos a la vía lenta. Es un flutter no típico, podemos seguir encarreglando, buscando en otros sitios con el catéter de ablación o usar un navegador que nos ayude. O es un flutter típico, hay que seguir quemando el Istmo Cabo Tricuspidio. ¿Ponemos dar posibles respuestas? ¿Cuál no es otra vez el trazado? Por mí ha encantado. El trazado. El del que cambia, por ejemplo, es este de aquí. No nos vamos a fijar en lo que hemos votado. Mi punto de vista, cuando haces una ablación en estos pacientes, yo estoy de acuerdo, además lo hemos dicho, lo primero que has visto es que todo suena a flutter común, es compatible con flutter común. El seno coronario era un poquito plano, la activación era un poquito simultánea, pero el Istmo Cabo Tricuspidio participaba. Entonces, agarras, te lo llevas y de pronto salta un circuito con una longitud de ciclo distinta, porque además sigues teniendo más aurículas que ventrículos. Luego, invocar una intranodal, no lo vamos a excluir de momento, pero ya no me llama tanto la atención. Entonces, mi respuesta sería, esta respuesta en este tipo de pacientes es casi esperable, porque en estos pacientes tienes varios circuitos muy anatómicamente determinados en la cara anterior, en el Istmo Cabo Tricuspidio, la crista más las cicatrices. Entonces, salta de uno, pasa de uno y salta a otro. Y, lógicamente, te has llevado el de la longitud de ciclo más corta y salta otro que tiene una longitud de ciclo más larga. La pregunta es, ¿estaban los dos y uno estaba encarrilando constantemente al otro o el último latido del que me he llevado saca al otro circuito? Bueno, entonces, me encaja también que todo esto, de alguna manera, te aleja de la aurícula izquierda que tenemos registrada. El seno coronario se retrasa proporcionalmente a la cara anterior, los retornos son proporcionalmente más largos y lo que me llama la atención es que ninguno de tus halos de la cara anterior tenga un retorno bueno. ¿Qué es lo que haría yo ahora? Yo seguiría pensando que la anatomía delimita mucho en estos pacientes. Entonces, lo que intentaría es no conformarme con el halo que has colocado bien, que nos lo has dicho al principio, que no era un halo mal colocado, yo intentaría buscar con el halo o con otro catéter multipolar, intentaría buscar en todo lo que va desde el anillo tricuspidio por la cara anterior, por donde está la cicatriz, la crista terminales y hasta la cara posterior, intentaría buscar una zona de retornos buenos. Porque para mí el diagnóstico más probable es que sea un flúter de pared libre de aurícula derecha. A priori. Y el que no haya encontrado la zona de retornos buenos puede estar muy pegado al anillo y puede estar sujeto en una zona más posterior o en un circuito no tan grande. Puedes poner la secuencia otra vez. Esta es después, ¿no? No, perdón. Esta era... Bueno, ahí tienes una cosa buena que tienes estimulaciones. No te he preguntado porque muestras estimulaciones en dos sitios distintos. Si tienes fusión progresiva a longitudes de ciclo diferentes, ¿no? Fusión progresiva y estable para ver si es una macro o una micro reentrada, si es que es un circuito. No lo sé. En este caso, ¿crees que has bloqueado el ismo? No, no estoy seguro. No estoy seguro. Julio, pide el... Es que si no, no te oí la gente. Exactamente. Si con este cambio de ciclo podías asegurar si has bloqueado el ismo. ¿Puedo haberlo bloqueado? Es una posibilidad. ¿O puedo haber crecido tanto el retraso de conducción? ¿O puedo haber interrumpido el flúter sin haberlo bloqueado? O sea, tengo tres posibilidades que luego tendré que delimitar estudiando la conducción, ¿no? Sí, pero cuando ha estimulado desde la parte baja del halo, el tiempo de conducción de extracción ocular es larguísimo. Es muy largo. O sea, que me hace pensar que sí que esté bloqueado el ismo. No es lo más probable. Estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Pero para verlo tendría que comprobarlo. Sí. Yo quería añadir una cosa. Perdona, quería añadir una cosa y es que una cosa que no has puesto como posible es un mecanismo focal. Si ves la activación de todos los electrogramas que disponemos de la aurícula son bastante más simultáneos que los que había durante la macro reentrada inicial. Entonces, un mecanismo focal automático puede tener por inhibición post-estimulación ciclos de retorno largo de múltiples puntos. Bueno, eso es lo único si con distintas secuencias de encargamiento con un ciclo de retorno constante iría en contra de la focal. Focal automático o tal. Focal automático. Pero bueno, es una buena observación. Una cosa que a mí me ayuda mucho es... Lo he insinuado con la de la taquicardia de vena pero bueno, no a nivel de la aurícula derecha. Claro. Una cosa que a mí me ayuda mucho es hacer ciclos de retorno alejándote del septo. Si cuando te dejas del septo son mejores habla en contra de una izquierda porque aquí la clave es si es izquierda o derecha. La secuencia también, si la pones otra vez es una secuencia casi como en C. Lo más precoz parece que es ahí en el halo 1.11.12 es decir, que parece que lo más precoz viene a la aurícula derecha lateral. Lateral, muy alto. Sí, prácticamente alto. Los frutos de izquierdos ves un paréntesis pero al revés, no en C sino en D. Pero bueno, hay que bajarlo con precaución. Bueno, pues a ver que ha votado la mayoría de la gente y flúter no típico en carregamento navegador con abrumadora mayoría. Bueno, estamos de acuerdo. Yo creo que se han dado todas las explicaciones. Volver a repetirlas todas es poco práctico y además nos quedaríamos sin tiempo. Pero en principio, la anatomía del paciente, el hecho de tener una cicatriz previa, el hecho de cómo se ha inducido de una a otra, probablemente lo que están más a favor es de un flúter no típico, viene encarrilando a otros niveles, como decía el doctor Arribas o viene utilizando un navegador, nos puede ayudar para ir orientándolos. En nuestro caso y con los pacientes congénitos en general, tendemos a utilizar un navegador por delimitar mejor la cicatriz. Por suerte o por desgracia, en este caso, el cirujano no fue tan claramente por la cara anterior, aparentemente, y este es un mapa de voltaje hecho con el sistema electroanatómico. En este lado lo que se ve es una proyección lateral y en el otro una posterior pura y parece que la cicatriz, la zona de bajos voltajes, codificado por debajo de 0,5 milivoltios, está delimitada para la zona posterior baja lateral de la aurícula derecha. Es donde se localizaban la zona de bajos potenciales. Además, hicimos un mapa de activación, dado que el paciente lo permitía, para casi todo el mundo electrofisiólogo lo que he dicho, pero bueno, mapa de activación, colocamos el catéter en distintos puntos para intentar ver la precocidad respecto a una referencia que utilizamos nosotros, en nuestro caso, seno coronario 9-10, y lo codificamos con colores. Lo que se ve es que prácticamente toda la pared posterior y gran parte de la pared anterior tiene una activación muy simultánea, pero en la zona similar a donde teníamos la zona de la cicatriz, la zona posterior, perdón, la zona más posterior, más baja y más lateral de la aurícula a derecha, se ve una zona en la que tenemos todo el repertorio de colores, o sea, toda la gama de activaciones, sugiriendo una zona de activación más lenta. Entonces, en vez de utilizar el catéter para movernos antes, lo que hicimos es una vez que teníamos seleccionada esa zona, ir realmente a esa zona, y lo vemos esto con un mapa de propagación, exactamente lo mismo que estábamos viendo, codificado en colores, pero en vídeo, que normalmente suele ser más sencillo de ver, y a los residentes también les gusta más, porque se parece más a las cosas que ven ahora. Y lo que se vuelve a ver es que en esa zona igual, de la zona baja, posterior, lateral, de la aurícula derecha, hay como una zona de actividad que continuamente va teniendo esa zona de actividad. Entonces, una vez que tenemos el mapa de activación, ¿de qué lo catalogaríamos ahora? Un flúter típico, ismo dependiente, un flúter izquierdo perimetral, un flúter de la pared lateral baja con reentrada local, un ataque cardia auricular focal o un flúter upper loop. Doctora Rivas me ha amenazado antes y me ha dicho que se lo pusiera fácil, entonces. Yo sabía que lo ibas a hacer, Óscar, que me ibas a ayudar. Siempre. Bueno, pues, Fernando. Bueno, pues, yo le estaba comentando a José Ormaetxe que cada vez soy más pragmático en el planteamiento de las cosas, debe ser por mi cambio de trabajo. Y entonces, dentro del pragmatismo, cuando estás en el laboratorio, de pronto a alguien se le ocurre y no habría que descartar un… No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Antes de descartar algo, vamos a hacer una secuencia de prioridades y en este caso, para mí, la anatomía del paciente, aunque no sé por dónde le han operado, esto es otra cosa. Entonces, la anatomía del paciente y su previo me lleva al lado derecho. Entonces, yo insistiría en buscar en ese lado derecho, que como corresponde estaba escondido, es un pequeño circuito que es entre reentrada pequeña o micro reentrada, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno es ir haciendo diagnósticos correctos y luego pues ya saltaremos a la aurícula izquierda si hace falta o buscaremos un behind, estos de mi caso, yo qué sé, estas cosas. Yo creo que podemos poner ya las respuestas. Bueno, lo iba a poner fácil. Pues nada. Abrumadora mayoría. Abrumadora mayoría. A ver si coincide con… Coincide. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Bueno, coincidimos, morfología de reentrada, vemos prácticamente tanto en el mapa de activación con el mapa de voltaje como en el mapa de propagación, en todos, en la misma zona exactamente de la aurícula derecha, vemos que está prácticamente todo el circuito y toda la activación del paciente. Como quedan dos minutos voy a… Con todo, no te gusta estimular desde ahí. Claro. No coincide… En ese momento quisimos hacer el mapa más bonito, probablemente, para conseguirlo, pero ahora creo que esto es lo que estabais pidiendo. Logramos llegar hasta esa zona. Aquí hay dos opciones. Una es la opción de descartar otra cosa a través de esto y la otra opción probablemente es la de… Bueno, quemamos porque estamos en un fluter con probablemente desalocalización y estamos en una localización con un potencial múltiple, fraccionado, con múltiples subidas y bajadas, sugestivo de una conducción sumamente lenta. Se puede encarrilar. Nosotros he de reconocer que ahí era justo en la misma zona donde estábamos. No encarrilamos. Quemamos directamente y al quemar en esa zona se paró la taquicardia. Y ahora, como ya había salido… Bueno, hemos acabado. Vamos todos a merendar o a tomar el café. Todavía falta una presentación, o sea que todavía no toca, pero bueno. No, hay que intentar inducir porque no nos hemos quedado bien. El ismocavo-tricuspidio está bloqueado o no está bloqueado. En este caso pongo que no está bloqueado. Hay que hacer ablación de venas pulmonares porque los que tienen fluter acaban haciendo fibrilación auricular. Vamos a hacerle profilácticamente. Ponemos amiodarona porque así sirve para todo y ya veremos qué pasa en el seguimiento. Va a ganar la de merendar, eh. De ver, vea. Veremos si ahí son electrofisiólogos o son médicos de urgencias, internistas. Sin faltar a ninguno, eh. Pero la respuesta es bastante recurrente en otros contextos. Fernando ya está merendando desde hace un rato. Venga. Bueno, bueno, pero un comentario muy rápido. Es decir, yo creo que ya que estamos ahí, hemos acabado, siempre conviene tomarse un tiempo. Hay que verificar que el ismo está bloqueado y en un circuito en el que no tienes un marcador anatómico de ismos bloqueados tienes que trabajar con reinducción. Yo completaría las dos cosas. Vería si el ismo está bloqueado e intentaría reinducir. ¿Vemos las respuestas, por favor? Gana que el… Que hay que intentar reinducir. Es una opción mezcla de lo que ha dicho el doctor Arribas. ¿Ponemos la presentación ahora, por favor? Bueno, yo me inclinaba más por esto, que era, no, el ismo no está bloqueado. Y os voy a presentar en parte por qué. Este es uno de los encarrilamientos que estuvimos haciendo durante el ciclo. Y aunque no es verídico, puede ser del todo cierto, pero cuando estimularse desde el seno coronario, realmente capturamos y estamos llegando antes a la aurícula derecha lateral baja, estamos hablando así, antes de que probablemente esté dando la vuelta. Por lo tanto, probablemente el ismo cabo tricuspidio no estaba bloqueado. Ya lo sabíamos previamente. Mirando los encarrilamientos previos, teníamos información suficiente para decir que no está bloqueado el ismo cabo tricuspidio. De hecho, ahora que ya no estaba en flúter, estimulando desde el seno coronario, que es como probablemente estamos más acostumbrados, se ve claramente lo mismo. Os enseño exactamente la misma secuencia. Viene antes el halo 1-2 que, por ejemplo, el halo 5-6. Se volvió a aplicar en esa zona, en el ismo cabo tricuspidio, hasta conseguir bloquear el ismo cabo tricuspidio, que no estaba bloqueado con la ablación inicial. Bueno, buenísimo ese criterio. Lo que pasa es que, como tenemos el elemento fácil que lo podemos comprobar luego, por ese componente de inversión de la secuencia, eso es absolutamente diagnóstico. No, ese es un diagnóstico muy bonito. Solamente querría hacer un comentario. Si podemos volver atrás a donde muestras el electrograma ese ancho, que es el que le estaba diciendo yo a José, es que seguramente tiene unos electrogramas preciosos. Entonces, la idea, que esto es una cosa que a mí me gusta comentar, y José y yo estábamos discrepando aquí, es que cuando ves que toda la activación de las aurículas están concentradas en menos del 50%, te pones feliz porque suena focal. ¿Ok? No me parece mal como tal. Lo que sucede es que, en este caso, tú has rellenado todo el hueco que faltaba y tienes un circuito que cubre prácticamente el 90% de la longitud de ciclo. Es decir, sería, entre comillas, focal por el tamaño, pero, sin embargo, es reentrante cuando estás en el sitio. Es decir, criterio negativo no excluye, criterio positivo confirma, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo porque, además, si no, todas las TVs isquémicas serían focales. Absolutamente. Todo depende del porcentaje de conducción lenta o de ismo protegido que tengas. Eso que no lo veas no quiere decir que no existe, ¿no? Y eso las aurículas derechas de estos pacientes, esta es sana, te enseñan un montón, ¿no? Mi caso tiene aún... El caso es muy bonito. A mí lo que me ha llamado la atención, si veo el mapa de propagación que has puesto y el ciclo de retorno en aurícula derecha lateral baja, que fue el mayor de todos, ahí veo una discordancia. Entonces, veo discordancia entre mapa de propagación y mapa de encarrilamiento. Entonces, yo no descartaría el mecanismo de lo que se llama una small macro reentry, que es una reentrada pequeña en la zona, probablemente, de atriotomía, y que realmente la aurícula derecha lateral baja no participe activamente en el circuito. De tal manera que este flúter se puede ablacionar focalmente, como habéis hecho, pero probablemente una línea, a lo mejor al anillo tricúspide anterior, igual no lo solucionaría. Claro, lo que pasa normalmente con estos... O sea, el caso es muy bonito, sale el mapa perfecto, pero todos sabemos que frecuentemente los mapas de activación te dejan muchas veces... Sí, sí, sí. Te pueden llevar a errores brutales. Por eso lo que ha comentado Jesús, de no te apetecería encarrelar un poquito, pues yo creo que es pertinente, ¿no? Porque muchas veces te llevas sorpresas grandes. Y eso se hubiera aclarado un poco haciendo lo que... Para descartar lo que dice Nicasio. Todamente también se ve que aquí hay mucho gap, por ejemplo, de la aurícula derecha lateral baja, al ismo, al seno coronario. Había mucha distancia. De repente había mucha distancia y llamaba mucho la atención. Incluso en uno de los encarrilamientos en el que comentaba Nicasio, perdón... En el que era desde el halo 1-2, lo que se veía es que había... Entonces... Perdón, ¿eh? ¿Me hay algo? No, este. Este. ¿Este haría? Sí. Sí. Invierte toda la secuencia del halo, lo cual es negativo. Pero claro, tiene atrotomía... ¡Puf! Sí, sí. Sí, sí. Llama la atención en este punto que no era. Y de hecho también invertía en una... No he puesto una estimulación de 1-2,5,6, pero había una... Es una diapositiva oculta. Estimulando desde el halo 5-6 hasta el halo 3-4, había una distancia de 250 milisegundos de activar eso. Del 3-4 llegar... Del 5-6 llegar a 3-4. O sea que en esa zona seguro que había algo y podía estar en relación al tema de conducción muy lenta. Bueno, pues yo creo que para seguir con el tiempo... Muchas gracias, Óscar. Un aplauso. Y el último caso de esta primera tanda va a ser el doctor Eduardo Arana de Sevilla, que nos va a presentar un caso de fibrilación auricular que va a discutir el doctor José Orma Eche de Basur, de Milbao. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar un caso, como ha dicho José Luis, de fibrilación auricular y a ver qué os parece. Bueno, es decir que no tengo conflicto de interés, ninguno. No tiene mi presentación. Mi presentación, tampoco. Bueno, es decir que realmente al ponerte los otros dos casos son más fáciles de buscar un caso complicado, pero para una fibrilación auricular tiene su mérito, así que... A ver si nos sorprendes. Bueno, yo lo conozco, con lo cual no puedo decir que me sorprende, pero... Bueno, decir que, como ahora veréis en la primera diapositiva, que la ablación de fibrilación auricular es el estándar actualmente, el tratamiento más efectivo de la fibrilación auricular, que la técnica ha mejorado mucho en los últimos años y esto ha permitido que se hagan muchos más procedimientos, muchas veces perdiéndole el respeto, ¿no?, o el point de lo que es el... La presentación no está. ¿Se tiene que cargar o...? Si no la tengo... Sí, yo la quería... Sí, yo tengo que... La tienes en P, muy bien. Sí, por si acaso no la traje. Bien hecha. Si alguien quiere hacer algún comentario, aparte de hacerlo el método tradicional de levantar la mano, lo puedo hacer a través de la página web del Congreso. Bueno, yo voy a recibir los comentarios y los puedo leer en alto si alguien quiere hacerlo. Vamos a buscar, va. Tenemos un servidor... ¿Y se apagó? ¿Usted me dice? A ver, espera, aquí yo le bajo. ¿Dónde? ¿Ese de aquí? ¿Ese? Sí. No, este no. ¿Perfecto? A ver. Vale. Pues genial. Adelante, por favor. Bueno. ¿Ya está? Parece que sí. No, no, no. Muy bien, pues como os decía, la ablación de fibrilación auricular se ha estandereizado al procedimiento, ha facilitado el poder hacer el aislamiento de venas pulmonares, que como sabéis es la piedra angular de este tratamiento y el número de procedimientos se ha incrementado ostensiblemente. Nosotros somos de la opinión de que para mantener la eficacia y seguridad precisa en este tipo de procedimientos es necesaria una valoración adecuada antes, durante y después del procedimiento. Y no olvidar que la ablación de fibrilación auricular por sí es un procedimiento complejo. Os presento un caso típico que suele ser bastante común. Se trataba de un paciente de 36 años remitido para ablación de fibrilación auricular. Este paciente no tenía antecedentes de interés. No presentaba, o en los informes que teníamos no presentaba alteración ni cardiopatía en el ecocardiograma de consulta y describía una aurícula izquierda no dilatada. Tiene una historia de hace cinco años de fibrilaciones auriculares parosísticas y que había fracasado el tratamiento con flecainida y dronedarona. Por lo que, como tenía episodios, varios episodios semanales a pesar de tratamiento, se le planteó la ablación. Decir que no había tenido palpitaciones regulares. Lo vimos nosotros en consulta por primera vez. Ahí muestro el electrobasal. Y, bueno, en la historia digital disponíamos de una placa de toras que la he puesto aquí. Nosotros normalmente no la hacemos en la valoración, pero ya que estaba la he puesto. Y el ecocardiograma no lo teníamos. Previo a la ablación, nosotros nos gusta tener, disponer de un TAC para planear la ablación y ver si hay alguna anomalía en las venas. ¿Vale? Entonces, creímos necesario hacerle un angiotag previo al procedimiento que lo tenemos aquí. Ahí os muestro una imagen bidimensional. Y aquí os demuestro una reconstrucción tridimensional. Tanto de la aurícula derecha que está en AD como de la aurícula izquierda que pone ahí. Las visiones de abajo son todas posteriores, con mayor o menor cráneo o con un poco de derecha. ¿Vale? Entonces, mi primera pregunta sería, os vuelvo a poner el TAC, viendo este TAC se aprecia un, una, vena cava superior derecha, dos, un tronco pulmonar único derecho, tres, un tronco pulmonar único izquierdo, cuatro, una vena cava superior izquierda, o cinco, una vena pulmonar intermedia izquierda. ¿Podemos poner otra vez las imágenes mientras se vota? Bueno, doctor Olmaetze, doctor Olmaetze, ¿qué piensas? Hombre, yo me inclinaría por ese tubo que baja ahí tan grande desde el lado izquierdo que me inclinaría por una vena cava superior izquierda persistente. Realmente he hecho de menos un seno coronario gigante, si es que yo por lo menos no lo veo, ¿vosotros lo veis? Eso que pone AD igual es en la confluencia, ¿no? Sí, ¿qué? Porque no se ve la vena cava superior izquierda como tal. Claro, a lo mejor es el colectores todo esto. Yo creo que hace mucho que no hacéis exámenes tipo test, porque lo que hay que empezar es descartando opciones. Lo del mío ya… Yo no veo la vena cava superior derecha tampoco. Lo que se ve es lo que hay, vamos, que no hay nada oculto ni queriendo. cava superior derecha normal. ¿Cómo dices? Es lo que tú dices, ¿no? Sí. Tú tienes la aurícula izquierda ahí y lo tienes esto que baja por ahí. Vamos a darles… ¿Sonará el pito también o…? ¿Sí? Benacaba superior izquierda. ¿Eh? Sí. Benacaba superior izquierda, diría yo. Bueno, el doctor Maetzer se ha definido por Benacaba superior izquierda en un arrojo a valor. Veremos a ver si es verdad. Por favor, la votación del público. Pues, bueno, la mitad del público piensa que la verdadera es una vena cava superior izquierda, pero la otra mitad se reparte entre otras opciones. Entonces, ¿nos lo puedes comentar, Eduardo? Sí, sí. Ponemos… Si vemos aquí, voy a pasar la diapositiva, quizás… Bueno, la vamos a ver aquí. Si vemos la imagen 2D, vemos como la aurícula derecha, el techo de la aurícula derecha cierra, se cierra aquí, sin verse una cava superior derecha. Pero sobre todo lo que se ve en esta proyección es como hay una dilatación muy grande del seno coronario, que sería esto, que se continúa con una vena cava superior izquierda. Aquí en la reconstrucción 3D lo vemos mejor. Vemos una vena cava superior izquierda que iría en la continuidad con la pared lateral de la aurícula izquierda y las venas pulmonares izquierdas, un seno coronario gigante, que es todo esto, y una aurícula derecha que es esta, que no se continúa con una cava derecha. Por lo que tenemos aquí, bueno, las otras opciones, que era un tronco pulmonar izquierdo único, vemos que hay dos venas perfectamente delimitadas, y una vena pulmonar intermedia izquierda, vemos que no la hay. Entonces, lo que estamos viendo es una persistencia de la vena cava superior izquierda con agenesia de la vena cava superior derecha, por lo que la opción de que hay cava superior derecha no es cierta. Aquí vemos, como preparamos las imágenes para el cárto, que quizás se vea mejor, sí había una vena intermedia en el lado derecho, que esto es relativamente frecuente encontrar, como vemos aquí, pero no disponíamos de vena cava superior derecha, y todo esto que vemos aquí es un seno coronario gigante. Bueno, pues lo que os hablaba al principio, deciros la importancia de las pruebas de imágenes a la hora de planear un procedimiento de ablación, que la vena cava superior izquierda es la anomalía de las venas torácicas más frecuente, que podemos verlo en un 0,3, 0,5 en la población, y que esta anomalía se observa por 10 en pacientes que tengan anomalías congenitias de otro tipo. La vena cava izquierda aislada es extremadamente rara, y en la mitad de los casos vamos a tener asociaciones o algún otro tipo de cardiopatía congenita. El encontrarla, como en este caso, aislada y sin cardiopatía asociada es algo excepcional. Bueno, pues decidimos hacerle la ablación a este chaval, y ya en la camilla vimos distintos fenómenos como este que vemos aquí, que os pregunto qué es lo que pensáis que es. Entonces, este es el trazado basal previo a la sedación. La respuesta correcta es pues estamos con un ritmo sinusal con extrasistolia de aurícula derecha, tenemos una taiga de auricular multifocal, tenemos un ritmo sinusal con desviación del eje, extrasistolia de vena pulmonar izquierda o de vena cava superior, o tenemos un ritmo del seno coronario con extrasistolia de la vena cava, o un ritmo de vena pulmonar inferior con extras de vena cava. A ver qué os parece. Mientras se vota, ¿podemos ver el trazado otra vez? Ahí, perfecto. Bueno, pues su turno, doctor Omoleche. ¿Qué piensas? Bueno, ¿qué pienso? Que tiene extrasistoles auriculares que se anticipan claramente sobre el ritmo sinusal, que tiene una morfología negativa en AVL, lo cual nos orienta a que vienen del lado izquierdo, que son positivas en V1, lo cual también sugiere el lado izquierdo, que esa anchura de la onda P de V1, esa P tan ancha, sugiere que vienen no solo del lado izquierdo, sino también probablemente de la izquierda, del lado izquierdo. Como suele verse en los extras que vienen de las venas pulmonares izquierdas. El hecho de esa positividad tan grande en cara inferior me haría pensar que viene de la parte alta de la aurícula lateral izquierda de la aurícula izquierda. Por ahí puede estar la vena pulmonar superior izquierda, pero también junto a ello baja la vena pulmonar, la vena cava superior izquierda persistente. Entonces, pues perfectamente puede venir de la vena pulmonar superior izquierda, pero también de ese gran tronco coronario que se fusiona con la vena cava superior izquierda. Es un supermársel. Muy bien. Con lo cual, como he dicho, se trata más de acertar, porque muchas veces si no hacer él, yo creo que lo ha hecho muy bien. Entonces, vamos a ver... José, yo creo que es el ligamento de Marse al más gordo que hemos visto. Bueno, vemos los resultados y gana la mitad de la gente que piensa que es un ritmo del seno coronario con este asistole de la vena cava. Hay que decir que la 3 estrictamente por el tocarroma podría ser, pero bueno, sabiendo lo que tiene el paciente, pues Eduardo... Continúo. Bueno, lo mejor es verlo con un trazado intracavitario y saber dónde viene el estrasístole. Nosotros pusimos el catéter en lazo en la vena cava superior izquierda cuando está tan dilatado el seno coronario y la vena cava izquierda es colocarlo va solo prácticamente y bueno, vemos cómo hay una inversión del potencial adelantándose claramente a la onda P en la señal local de la vena cava izquierda y con una despolarización de distal aproximar del seno coronario lo que nos orienta a que el estrasístole venga efectivamente de la cava superior izquierda. Yo quería aprovechar para comentar que es bueno que la vena cava izquierda se origina embriológicamente porque hay una vena cardinal izquierda que normalmente la vena innominada comunica la vena izquierda con la derecha de manera que el flujo predomina hacia el lado derecho y la vena izquierda va regresando va involucionando hasta desaparecer y quedar como el ligamento o la vena de marcha al que estábamos comentando ahora mismo. Cuando este flujo no hace que le involucione la vena pues persiste dando origen a la vena cava superior izquierda normalmente esta vena no influye en la sintomatología del paciente no suele dar trastornos hemodinámicos a no ser que tenga una inserción directamente en la aurícula izquierda que daría una cardiopatía cianógena y si tiene una relación con arritmias ya que hay tejido excitable en esta zona igual que tenemos en la vena cava superior derecha. Electrocardiográficamente es característico aunque no siempre se ve una desviación del eje y una desviación izquierda del eje de la P debido a que al tener un seno coronario tan grande la aurícula izquierda sube es mucho más alta de lo habitual por lo que se describe la desviación izquierda del eje de la P en la radiografía de toras si nos fijamos también se puede apreciar como en la parte alta del mediastino es muy estrecha y vemos una sombrita al lado que es la persistencia de la vena cava y en el eco que es lo que falta porque no lo teníamos no lo ha aportado tampoco se suele apreciar un seno gigante que hay veces que se confunde con otras cosas deciros que los focos extrapulmonares de la FA son frecuentes ocurren hasta en un 20% de los casos y uno de los sitios que pueden ocurrir es en la vena cava superior izquierda la localización del trigger como han hecho los expertos se puede hacer electrocardiográficamente y una de las claves es que una onda positiva en V1 ancha emellada como se ha comentado orienta hacia un origen izquierdo y negativa en AVR de vena pulmonar sobre todo izquierda y la vena de Marshall aunque hay descrito algunos patrones como hay cierta distorsión anatómica hay veces que es difícil tener un patrón electrocardiográfico fiable por lo que lo que nos debe orientar es que viene del lado izquierdo nosotros lo que hicimos en este caso fue abordar tanto las venas pulmonares que para hacer el transextal tuvimos que hacerlo guiado por ecocardiografía ya que no podíamos subir las guías a la cava superior y luego hicimos la ablación como con el protocolo que hacemos nosotros habitualmente con fuerza de contacto en este caso no disponíamos todavía del módulo visitar por lo que bueno este es un caso parecido al que tenemos no exactamente este por lo que lo hacíamos con un mapa guiado de fuerza normalmente por encima de 10 gramos y englobando las venas pulmonares y si hay venas independientes abordando la carina ¿vale? hicimos la ablación de las venas pulmonares como veis ahí luego hicimos las comprobaciones para el aislamiento de cada vena ahí vemos una aplicación puntual que elimina el potencial ese ahí estamos en comprobación y luego hicimos una reconstrucción de la aurícula derecha el seno coronario y la vena cava procediendo al aislamiento a nivel a nivel de la unión con el seno coronario de la vena cava hacia hacia la aurícula ¿vale? ahí vemos como estamos procediendo la ablación como el potencial se va retrasando debido al caso de que no teníamos vena cava superior derecha intentamos aplicar lo menos posible ya que una estenosis del tronco que tenemos pues podría ser catastrófico en este caso entonces el paciente mejoró claramente pero empezó a tener recidiva a los cuatro meses la recidiva se manifestó como episodio de taquicardia auricular y otros como fibrilación auricular a pesar de fármacos ahí os pongo un ejemplo de una taquicardia auricular que tuvo y por lo tanto planteamos un redo ¿vale? en el redo muestro el trazado basal con el lazo colocado en la vena cava superior izquierda como veis ahí y empezamos una infusión de isoprotenerol para ver si evidenciamos un disparador un trigger aquí tenemos un trazado donde tenemos el isoprotenerol a dosis bajas y os hago la siguiente pregunta respecto a estos trazados es cierto va a haber dos paneles que iré poniéndolo en A podemos decir que hay bloqueo de salida de la vena cava en 2 en A hay bloqueo de entrada a la vena cava ahora lo volveré a poner en B que es este trazado con isoprotenerol a dosis más altas vemos que hay bloqueo de salida de la vena o 4 hay bloqueo de entrada a la vena o ninguna cierta aquí tenéis el resumen de todo arriba dosis bajas abajo dosis altas ponemos la previa doctor yo lo que veo Aquí son impulsos rápidos que aparecen después del ritmo isonusal en la vena cava superior izquierda, que son conducidos. Son conducidos arriba disociados, abajo conducidos. Entonces, arriba es un bloqueo parcial, bloqueo basal, que se activa la conducción con isoprotenerol. O sea, que votarías, ¿cuál? Eso ya es técnica de test. Hay bloqueo. Pero no hay bloqueo de entrada arriba. Si no sabes, conduce. Todos conducen. No hay bloqueo de entrada, hay bloqueo de salida. Eso es. Y luego abajo, conduce. Es la cierta, la que hay que… Luego, ¿cuál es? Yo creo que el relacionamiento lo ha hecho muy bien, pero ahora va a fallar. Sí, tengo dificultades con el test. Es lo que pasa con los exámenes. Es que son… es un poco trabalengua la formulación de la pregunta. Bueno. La técnica de examen siempre hay que descartar. No sé cuál es. La 1. Te quedas con una. Hay bloqueo de salida. La 1, nos quedamos con la 1. ¿Os quedáis con la 1? Hay bloqueo de salida de la vena. La que no era, muy bien. Vemos los resultados del público. Bueno, pues hay la mitad de la gente vota por lo mismo que los expertos. Y luego ninguna es cierta. Bueno. Eduardo. Ponemos la presentación. Efectivamente, la correcta es la 1. Ponla, si quieres. Es la grande, ¿no? Aquí. Como vemos, tenemos en la señal local que veíamos antes, teníamos una señal de campo lejano auricular. Se ha corrido. Una señal de campo cercano de vena, donde vemos que hay conducción de la aurícula hacia la vena. ¿Vale? Con isoprotenerol dosis baja, deciros que la vena acaba superior izquierda, igual que el Marshall es muy sensible al isoprotenerol, por lo que al ponerle isoprotenerol es normal que empiece a disparar la vena. Vemos que la señal auricular está fija, con una cadencia fija, a pesar de los disparos de la vena pulmonar. Por lo que tenemos bloqueo de salida en la vena. Las otras, en la B... Pero el bloqueo de entrada, ¿te falta? El bloqueo de entrada no lo teníamos. No lo teníamos de entrada. Señala, no. ¿Veis? Tenemos la señal auricular. El último de la derecha. No, todos, ¿no? No, están todos a la misma... No, a la vena. A la vena. Ah, a la vena, sí. A la vena sí están conduciendo. Están conduciendo todos. Este y este, sí. No hay bloqueo de entrada. De hecho, se veía en el basal ya, ¿eh? Que conducía. Sin embargo, con el isoprotenerol a dosis alta, vemos que no tenemos ni bloqueo de entrada a la vena, que en el enlatido sinusal normal hay potencial, ni bloqueo de salida porque el trigger de la vena conduce a la aurícula. ¿Vale? Por lo que la verdadera era la 1. De hecho, con dosis más altas vemos cómo se iniciaba en episodios repetidos de fibrilación auricular. Bueno, lo que hicimos fue, de nuevo, hacer nuestro mapa de la vena cava, colocar el catéter lazo, ver el retraso del potencial y aplicar lo menos posible para aislar la vena. Durante un episodio de ablación ocurrió lo que vemos en este panel, que es la última pregunta que os hago, ¿no? Durante la ablación este trazado demuestra todo lo que vemos excepto, ¿vale? Bloqueo de entrada a la vena cava superior izquierda durante todo el panel, ¿eh?, pregunto. No, estos no. El asterisco es el electrograma de aurícula izquierda. Las flechas son los potenciales de la vena cava. Vemos que hay bloqueo de salida de la vena cava. Y vemos el cese de la taquicardia durante la ablación. Todas son verdaderas, excepto 1. A ver, ¿puedes poner otra vez? Hay una que no es correcta. Bueno, pone VP, pero es vena cava, ¿no?, como has puesto en grande. Los carteritos. Ah, sí, no, bueno, aquí pone en grande todo. El lazo te has puesto y la vena cava. Bueno, pues, doctor Ormaetxe. Sí, nos quedamos con la 4, que no tiene bloqueo de salida de la vena cava superior izquierda. Es una doble negación, vale. Pues vemos lo del público. Vemos lo del público. Pues hay una disociación aquí atrioventricular, público experto. Bueno, si queréis, volvemos a la diapositiva. A ver si también la hay del ponente. Bueno, la verdadera es que no podemos confirmar, por lo menos, que haya bloqueo de salida de la vena. Si vemos que cesa la taquicardia, vemos que el bloqueo de entrada que persiste en el primer latido conseguimos durante la ablación, que desaparezca la entrada hacia la vena, pero no tenemos datos para decir que hay un bloqueo de salida de la vena. Si no hay un potencial disociado o no estimulamos. Es más, durante la arritmia hay conducción a la vena. Claro. O sea, que no hay bloqueo de salida. Entonces, bloqueo de salida no podemos confirmarlo. Este otro trazado lo quería poner porque me parece muy bonito. De hecho, durante la ablación, tuvimos episodios de taquicardia como esta, en la que vemos una disociación de la taquicardia hacia la aurícula, con un bloqueo de salida 2-1 de la vena cava izquierda hacia la aurícula, y una conducción hacia ventrículo, como vemos. Hay doble señal en la vena cava, con una señal a la mitad en la aurícula izquierda, por lo que hay un bloqueo 2-1 de salida en este trazado. Y, bueno, una vez que conseguimos la ablación, ya sí que pudimos confirmar es la disociación con estimulación y con potenciales espontáneos. Tras más de tres años de seguimiento, pues ya el paciente quedó totalmente asintomático. Eduardo, una pregunta. En este proceso mío de hacer las cosas sencillas y la tendencia a la cirujanización, ¿en este paciente era necesario hacerle las venas derechas o no? Esa es una pregunta muy controvertida, que se lo contesto ahora aquí. Venga. Las series que hay publicadas hasta la fecha, todas, hacen ablación de vena cava, incluida con las cuatro venas pulmonares. Esto porque es debido a que las primeras series, que son del grupo de Jais Aguirre 2003, por ahí, que tiene una serie amplia, habla de que la vena cava por la situación que tiene, tiene conexiones tanto a la aurícula izquierda posterior como hacia la propia vena. Por lo que la ablación solamente desde el aspecto epicárdico probablemente no se consiga bien un aislamiento de la vena. Esto es lo que se ha dicho hasta ahora. También es verdad que si uno tiene, por otro lado, si uno tiene una evidencia de un trigger simplemente de la vena, el hacer una ablación de la vena es una práctica que yo creo que puede hacerse, porque sería ir de menos a más, hacer la ablación de la vena cava superior izquierda y luego, si recidiva, plantear una ablación más extensa. Pero lo que había publicado hasta la fecha, en ese momento este, era ablación combinada tanto de venas como de la vena cava superior izquierda. Y así es lo que hicimos. En el redo ya nos centramos más en lo que pensábamos que realmente era el trigger extrapulmonar. Yo quería comentarles que tuvimos hace poco un caso y, bueno, también revisamos la literatura. Entonces, una cosa que está muy señalada es que tiene alto riesgo el ablacionar en la vena cava superior izquierda persistente. Hay una serie de los de Hamburgo que hay como tres o cuatro complicaciones en ocho o diez pacientes. O sea, que hay perforación, estenosis, pueden pasar muchas cosas. O sea, que lo que tú has dicho de hacer el mínimo imprescindible, eso me parece que hay que recalcarlo porque hay que ser muy prudente en ese sentido. Y luego eso, justo lo que tú dices, que hay conexiones, en nuestro caso también había conexión entre la propia vena cava superior izquierda y a través del marshal con las venas izquierdas. Con lo cual yo creo que también hay que ablacionar las venas. Habéis hecho lo correcto, a mí me parece. Hay una pregunta aquí, han llegado varias preguntas y una de ellas va en relación a la técnica. De hecho, ¿cómo elegiste el nivel de ablación, de aislamiento? Porque en relación a lo que comentas Jesús, por ejemplo, nosotros hacemos aislamiento cava superior frecuentemente y no hemos tenido incidencias. Entonces, llama la atención la diferente, ¿no? Entonces, más en el seno coronario, ¿por qué elegiste ese nivel de aislamiento? Porque en vuestra imagen se ve muy arriba de la vena, ¿no? Sí, se ve en la parte alta. Nosotros fuimos a la porción de la unión de lo que es la vena cava superior izquierda con el seno coronario. No hicimos más en el cuerpo del seno coronario porque es que era inmenso. Entonces, pensamos que esa zona era la más accesible a hacer aplicaciones puntuales en una técnica algo parecida a una ablación segmentaria. Pero es lo que se ha descrito que hay que hacer, o sea, exactamente lo que habéis hecho. A mí me parece que habéis hecho exactamente lo que hay que hacer. En el grupo este de Uyang, del que ha comentado, tenían muchas complicaciones y tuvieron que entrar hasta tres y cuatro veces en los casos a pesar de hacer las venas combinadas también. Entonces, parece ser que es el tratamiento de lesión, pero sí es verdad que en pacientes jóvenes que se vea un trigger claro de la vena quizás se pueda probar inicialmente. La pregunta que decía Fernando, si las venas derechas sí o no. Las venas derechas, verás, nosotros pensamos por la misma regla de tres, la vena accesoria derecha, esa que teníamos, también tiene un potencial arrimogénico que no es despreciable. Entonces, ya una vez que hicimos, hicimos el abordaje completo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer también las derechas, creo yo. Yo no tengo claro. Nosotros tenemos una serie de monovenas y la verdad es que la eficacia ha sido muy alta. Pero claro, tienes que ver datos de reinicios consistentes a la misma vena o una actividad tópica muy alta, ¿no? Como podría haber sido este. Y de hecho, todo el mundo en general hay una tendencia a ofrecer en la ablación de FA, casi independientemente de la presencia, un procedimiento estándar. Que es el aislamiento, el encircling, ¿no? O el laca o como lo queramos llamar. El aislamiento amplio de las venas pulmonares como procedimiento estándar. Y luego, cuando hay una recurrencia, ves si hay reconexiones y ves ya si empiezan a aparecer cosas más raras, focos extravenas pulmonares y tal. O sea, que de alguna manera reconocemos que hay que tirar a puntos concretos. O sea, yo en este caso tengo dudas de si hubiera ido a las derechas o no, ¿eh? Bastante trabajo es llevarte bien aquello y sudar un rato y yo a lo mejor, a lo mejor, pues no lo hubiera hecho. Pero no tengo una respuesta, ¿eh? Sí, bueno, eso depende un poco de los autores. Hay quien ofrece la búsqueda o la ablación de la vena cava izquierda, combinada las venas, o hay quien hace solamente las venas y espera a ver cómo va también, si no ve un disparador, claro. Yo creo que cualquier opción también es buena. La búsqueda de trigger esta pulmonar muchas veces se reserva a los redos también, no en el primer procedimiento. Tenemos tiempo para una pregunta. Yo voy a añadir, por decir mi opinión, lo que hubiéramos hecho nosotros es que en un paciente que no tiene ectopia sí que hubiéramos hecho las venas derechas, pero en este paciente que tiene ectopia clara, que viene del lado izquierdo, seguramente nos hubiéramos quedado con solo hacer el lado izquierdo. Claro, pero el problema de la ectopia es que hay que provocarla para ver. Nosotros no hicimos un protocolo de isoproteinol en el estudio inicial como para evidenciar posibles focos. Entonces, fuimos algo más pragmático quizás en ese aspecto. Bueno, en referencia a esto, Armengol Valles del Hospital del Mar, ¿no te parece que la taquicardia, si venía de allí, era demasiado positiva en cara inferior y además era positiva en D1? ¿Es un poco raro la morfología de la onda P, si la revisáis? Parecía un flúte. Si miras en tercera al inicio, parecía la taquicardia, la que has mostrado, la regular. La inicial, cuando se ve las ondas P discretas, cuando al principio de todo, son muy positivas en cara inferior y además son positivas en D1. Raro para que venga a través del seno coronario, como era la respuesta de una vena que va a superior izquierda persistente. Y D1 es positiva. ¿Verdad de la cava de la pulmonar es la respuesta, no? No digo que no venga de allí porque tienes reflejado después que los potenciales se invierten y todo, pero bueno, en relación a eso a lo mejor sí que hay que hacer todas las venas por si acaso. Pero a mí me parece raro también la morfología tan positiva en cara inferior y en D1. Sí, el problema lo puse un poco aquí, que es la limitación de si el electrobasal está alterado. El electrobasal nuestro no muestra una despolarización de la P normal, porque tenemos ya de hecho en el basal un eje alterado de la onda P. Por lo que la interpretación con los algoritmos establecidos con una anatomía normal ya se distorsiona un poco. Lo que sí queda claro es que viene del lado izquierdo, eso sí. Ya definir que es de la vena o del… yo creo que es imposible, es por la P. Bueno, yo creo que ya no tenemos tiempo para más, tenemos media hora de descanso. Muchas gracias a todos por haberos ceñido y luego volveremos a explicar un poco cómo se votan. Gracias. 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 Gracias.